la 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 bueno sí la verdad la 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 ¿Qué doce que hubo? ¿Anda, Dios? ¿Y donate, Luis? ¡Ahhhh, cándate! ¡Ah, bueno si se le ha apretado! ¡Ahhh! Ah, ah, sí. ¡Apuntan los zapatos! a 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